Shalom Ubraham mis queridos amigos y amigas Shana Tova Umborehe Tizkule Shanim Rabot Neimot Betobot Decíamos que es el último Shabbat del año Compartimos dos peras y otros Tal vez porque necesitamos de esa estabilidad De esa fuerza que la Sagrada Torá siempre nos trae Incluso con su palabra, con una palabra Pero aquí tenemos dos peras y otros Para que sean las columnas Las que sostengan a este Am Israel En este difícil año que ha transcurrido Y el próximo año Que por lo menos atesora dentro de sí La perspectiva de que sea diferente La Sagrada Torá en Perashat Vayelech La segunda Perashat que vamos a leer en este Shabbat Introduce la mitzvá que hemos enunciado Y hablado de ella Llamada Akahel ¿Qué es el Akahel? Viene de la palabra Kahal Es la mitzvá que requiere que Am Israel Se reúna en su totalidad En Yerushalayim y Akodesh Durante Sukkot Después del año de la Shemitah Al transcurrir siete años En el año séptimo Cuando finaliza el año séptimo Que es la cesación de las tareas agrícolas El pueblo de Israel se reuniría en Yerushalayim Para escuchar la lectura de la Torá Por parte del rey de Israel El Sefatemet En Perashat Vayelech Años 5.642 Estamos hablando de casi 145 años atrás Afirma que la lectura de la Akahel Fue un hebrento sobrenatural Ya que toda la nación fue capaz De escuchar la lectura del rey Naturalmente no habría habido posibilidad De que la voz de un hombre Llegara a los oídos de todos los hombres Mujeres y niños de los Bené Israel El Sefatemet explica Que este milagro ocurrió En mérito de la mitzvá de Shemitah La observancia por parte del pueblo De un año de descanso De trabajo agrícola Durante el cual todos los productos Son declarados sin dueño Y quedan libremente disponibles Como sabemos para todos los miembros De la nación El Midrash en el Baikra Rabba La primera Perashat El primer Midrash Comenta famosamente el versículo de Tehilim Capítulo 103 Kof Gimel Aquellos poderosos en fuerza Que ejecutan su voluntad Se refiere a aquellos Que observan fielmente La ley de Shemitah Mostrando una fe Extraordinaria Al abstenerse de todo Trabajo agrícola Durante el séptimo año El Sefatemet agrega Que la conclusión de este versículo Escuchar Escuchar el sonido De su palabra Ose de Baró Los que cumplen con su palabra Para escuchar el sonido De su palabra Dice el Sefatemet Se refiere al Akegel Que tiene lugar al final Del año de la Shemitah En mérito de esa poderosa fuerza Fe y coraje Demostrados por los agricultores Durante la Shemitah Ellos Escuchan el sonido De su palabra Escuchan la palabra de Hashem Son capaces de escuchar Entonces las palabras De la Torah Leídas Por el Rey Durante el Akegel Maravillosa idea La Torah explica Que el Akegel Debe realizarse Para escuchar Y para aprender A temer A Hashem Tu Dios Y a cumplir Con todas las palabras De esta Torah La ceremonia de Akegel Tiene como objetivo Servir Como fuente De inspiración Un medio Para inyectar En el pueblo Temor a Dios Y el deseo De cumplir Sus mitzvot Y sus estamentos Los comentarios Del Sefate Med Simbólicamente Nos dan una perspectiva Sobre este objetivo ¿Cómo pueden Las palabras De la Torah Usted se pregunta Llegar y penetrar Los corazones De cada miembro De Bnei Israel? ¿Cómo funciona Esto exactamente? El Sefate Med Entonces responde Esta pregunta Afirmando que La Kehel Fue la culminación Del proceso No un catalizador El efecto Inspirador Especial De la Kehel Fue posible Gracias Al notable Sacrificio De un año De duración Del pueblo Y a su Incomparable Demostración De devoción Abandonando Sus campos Y poniendo Su confianza En Dios Ni la Kehel Ni la Kehel Ni ninguna Otra experiencia Religiosa Inspiradora Tendrá Efectos Si no estamos Dispuestos A hacer sacrificios Difíciles E invertir Esfuerzo La experiencia Inspiradora De la Kehel Indumino En lugar De esperar Que alguna Experiencia Inspiradora Nos eleve Mágicamente Así El Sefate Bet Hace nada más Que 150 años Atrás Para retrotraernos Otros 3000 años Atrás Y para que podamos Ver con nuestros Propios ojos La reconstrucción De nuestro César Bet Amigdash Vibhera Véa Vénum Amén